This is the big one You wanna take me to the moon I wanna take me to the moon Lo hacemos todas las noches in my room Dicen no hay otra como tú You wanna take me to the moon I wanna take me to the moon Lo hacemos todas las noches in my room Dicen no hay otra como tú I wanna take you Déjemos que pase la night tan insaciable Estamos en el cielo muy high, inalcanzable En mi mente es solo tú, siéndolo siempre luz Quiero que sea mi estreno de Yahoo Todo lo que quiero hacer, todo tu cuerpo recorrer Como lo hicimos ayer Te despienso todas las noches Aunque duermes al lado mío Hoy después de las doce Me voy en el espacio contigo You wanna take me to the moon You wanna take me to the moon Lo hacemos todas las noches in my room Dicen no hay otra como tú You wanna take me to the moon 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 Lo hacemos todas las noches in my room Dicen no hay otra como tú Salgo solo y borracho del club Cansado de llorar por dentro Sigo el camino pero no vio la luz Vino al costado pero no te encuentro Me olvide mi corazón dentro de tu habitación Devolveme los recuerdos A veces me olvido quién soy Y ahí es donde apareces vos Pa' guiarme si me pierdo Cuando llega la hora de irse No quiere despedirse Sabe que esto es real No como los otros dicen No podría hacer por otra lo que por ella hice Junto a mi parte rota borro las cicatrices Ya que ninguno sabe cómo tratarte Dónde tocarte y cuándo besarte Y yo soy el único con el que no le molestamos cárcel Que no la persigue a todas partes Y me tiene sin cuidado ¿Qué pasará mañana? Dejo todo sin pensar Baby, if you wanna You wanna take me to the moon Wanna take me to the moon Lo hacemos todas las noches in my room Dicen no hay otra como tú Como tú, como tú You wanna take me to the moon Wanna take me to the moon Wanna take me Lo hacemos todas las noches in my room Dicen no hay otra como tú Como tú, como tú no hay uno